Bueno gente aquí estamos con un video rápido, un video que debe durar menos de 5 minutos Y como es también el titulo, bueno antes que nada me gustaría decir que yo ya he estado hablando de esto por algunos diferentes videos Sobre que voy a hacer un torneo de Castle Crashers Y, pero, bueno, la verdad es que ya tengo unas reglas y todo Pero creo que eso solo se puede hacer con la práctica Es decir, voy a hacer muchos torneos beta que no van a ser el torneo oficial Ojo, no van a ser el torneo oficial Pero que me van a servir sobre todo a mi para que yo vea como y que personajes bloquear Que armas, que mascotas, si es mejor hacerlo sin mascotas, si es mejor hacerlo con mascotas Y para eso necesito su ayuda Así que hoy, 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 hoy va a ser el primer torneo O bueno, realmente la primera beta de este torneo No beta, alfa, versión alfa de este torneo Y les voy a dejar el link aquí en la descripción Va a ser por Twitch, no es justo ahora, es a las 9pm hora mexicana De todos modos voy a poner un video rápido Estoy en stream en Twitch Para que esa hora vayan a las 9pm hora mexicana Voy a estar haciendo este pequeño stream Ya vamos a salirnos de aquí, no sé ni para qué me metí Y eso es todo el aviso realmente, gente Para que estén pendientes, ok Y otra cosa, me gustaría decirles que participen en el concurso de arte Yo mañana voy a subir mi dibujo por medio de Twitter Para que ya lo puedan ver, a ver si les gusta No quedó muy padre, pero bueno Utilicen igual el hashtag JackCC Que es Castle Crashers Para que pueda sortear Varia gente, bueno, dos ya utilizaron el hashtag Y se los agradezco mucho Así que los que vienen Utilícenlo para que yo pueda ver sus dibujos Y así podamos seguir creciendo como comunidad de Castle Crashers Eso es todo Hoy torneo, van a haber premios A huevo que sí La única regla prácticamente es que tengas el stream original Si no lo tienes, no vas a poder participar papi Así que los dejo Y nos vemos hasta la próxima Hoy, 9 de la noche, por Twitch Jackachach